¡Saliendo a estar! ¡Yo mi na! ¡Hola a todos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo va? Hola amigos, mi nombre es Demian Argento y bienvenidos a mi canal de YouTube Esta introducción que hacemos así tan como mundial, global es una forma de decirle gracias a todas las personas de todo el mundo que están sumando a mi canal de YouTube a todos los queridísimos Dimers seguidores de Dimash obviamente es lo que provoca a Dimash Dimash es un referente mundial y por eso es que hay tanta gente de tantas partes distintas que me comentan en idiomas que no conozco, pero bueno una forma de agradecerles es saludándolos a cada uno en su idioma, obviamente hay un montón de lenguas pero me concentré solamente en kazajo en japonés, en chino en ucraniano y también bueno obviamente inglés, portugués y demás y español claro que es mi lengua madre nada primero quiero decirle gracias a todos por estar acá por ver este video realmente me pone muy feliz me pone muy contento la comunidad de hermosa que tiene Dimash que es tan cariñosa que es ahí te das cuenta yo siempre lo digo esto que te das cuenta la calidad del artista con la gente que lo sigue y Dimash tiene eso que me muestra día a día con sus seguidores la calidad de persona que es la calidad de ser humano y la calidad de artista que es que me encanta más allá del talento que tiene Dimash y de esa voz privilegiada que es como un coro de ángel digo de ángel porque es una sola persona si no diría coro de ángeles pero es un coro de ángel porque es es una sola persona que canta que obviamente canta con dos millones de matices o sea ahí puede estar arriba abajo en el costado en el medio por todos lados pero como es es él y es único por eso lo digo él el ángel es un ángel acá en los mensajes dicen el príncipe pero para mí no para mí ya más que príncipe es un angelito porque también tiene como una un toque de sanador su música tiene como una luz extraña tiene como una algo celestial para mí si es un ángel es un ángel casajo en fin nada agradecerle a todos ustedes por estar acá por ver este video ya somos un montón en mi canal de youtube estamos por llegar a los 10.000 me pone muy feliz eso estamos haciendo los vivos los domingos así que si no estás al tanto podés suscribirte a mi canal activar la campanita y los domingos nos podemos poner a charlar un ratito que se ponen muy copadas las charlas ahí en el chat y en el vivo otra de las cosas que me pone muy muy contento y ahora sí siguiendo las recomendaciones que vienen haciendo ustedes ahora tengo el tema para reaccionar es Kairan Elim o Kairan Elim es Q de queso A-I-R-A-N Elim no sé si lo pronuncie bien si lo pronuncie mal pero bueno vamos a descubrir este tema si no lo conocías este tema ahora lo vas a conocer si ya lo conocías bueno acompáñame te invito a que me acompañes a reaccionarlo y si no conoces a Dimash lo vas a conocer en este momento porque hay un montón de gente que sigue habiendo gente en este mundo que no lo conoce bueno lo vas a conocer acá conmigo que yo voy a descubrir este tema y si ya lo conocías a Dimash y no me conocías a mí que es lo más probable te invito a suscribirse a mi canal y que mires todo el contenido que tengo subido que hay hay de todo hay desde video de reacciones musicales vlogs viajes tutoriales receta de cocina video de terror tenemos de todo así que bienvenido al canal de Demian Argento y ahora sí vamos con una nueva video de reacción musical 7 minutos 23 mirá algo presento tiene el video si ya arranca con esa voz que te pone la pelota de funda Dimash ¿Dimash tiene esto que siempre es tan épico loco? todo lo que él hace es épico no puede no ser épico es como que es re loco eso ¿no? ¿no les parece? ¿saben qué parece esto? una de esas batallas de ¿cómo se llama este? que el líder era Tila en el líder de los 1 ¿cómo se llaman? ay boludo se me fue la cabeza se me fue la cabeza la puta madre era un ejército increíble gigantesco que conquistó gran parte de Asia y llegó hasta Europa ¿cómo se llaman? boludo la puta madre se me fue la cabeza se me fue la cabeza bueno si me acuerdo lo voy a decir es un ejército muy grande que estaba Tila el rey de los 1 ¿cómo se llaman? la puta madre hijo no me sale lo tengo ahí pero no me sale que uno uno de los emperadores que hubo fue el que más hijos tuvo no sé cómo fue la movida esperá sí lo voy a buscar porque si no me voy a poner mal si no lo sé me voy a poner mal puta madre a mí cuando era chico en el colegio un tío me decía Tila porque yo la reí de los 1 la reí de los 1 ah esto es una película la puta madre no pero díganme de qué tribu era de qué nación cómo se llamaba esto la pesadilla romana oh ¿a qué? Antigla ya no Asia aunque los origen exactos desconocían Antigla gobernó el imperio mayor es que los 1 ya son la puta madre Asia Wikipedia Asia Pacífico Historia de Japón Asia Imperio el imperio imperio está imperio a ver imperio imperios que gobernaron República de la República de la República Reino de Atalanda República de las Filipinas Indonesia la re puta madre imperio chino imperio ruso está en Persia Pakistán Indonesia la puta madre China India ¿cómo puede ser que no me salga? ¿cómo puede ser que no salga? la madre los remis parió imperios Asia ¿digo imperios de Asia? imperios de historia de Asia a ver acá esto esto portugués ¡Mongol! ¡Ahí está! los mongoles ¡Ahí está! la puta madre ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! A ver parecía parecía parece una una batalla del imperio de los mongoles bueno parece una batalla mongola vamos a ¿saben qué vamos a hacer? vamos a ir a al principio de vuelta parece ¿no? pareciera como una batalla mongola ¿no? esta debe ser la voz de Dimash es increíble el bus de conseguir la voz de la voz de la voz ¡Vamos a la voz de la voz! ¡Vamos a ir a la voz! ¡Vamos a la voz! Amo ese instrumento kazajo Wow que hermoso por dios lindo el lugar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!